Seguimos con información y seguimos con información referente a Harvey, este fenómeno que ya es tormenta tropical después de haber impactado ayer por la noche en las costas de Texas como huracán categoría 4. En la ciudad de Palacios, ahí en Texas, los vientos superiores a los 200 kilómetros por hora provocaron daños en techos y paredes de decenas de casas y comercios. Las lluvias obligaron a desalojar un asilo y trasladar a las personas a un albergue temporal. De acuerdo con las autoridades, esto que usted ve, el malecón impidió un desastre mayor en esta zona ya que resistió el intenso oleaje al momento justo del impacto de Harvey. En Houston se mantiene la alerta por posibles inundaciones debido a que los ríos podrían desbordar en las próximas horas si las lluvias intensas no cesan. Hay zonas donde el agua alcanza los 40 centímetros de altura, pero se teme que estos encharcamientos se conviertan en inundaciones de más de un metro. Frente a esto, tres cárceles del sur de Houston fueron desalojadas, 4.500 internos fueron trasladados a otros penales. Y en Galveston, desde luego, también se sintió el impacto de Harvey. Las inundaciones en esta zona alcanzaron el medio metro de altura. Antes de la llegada del huracán, se pidió la evacuación voluntaria en las áreas costeras del condado para evitar la pérdida de vidas. Pero a pesar de todo esto, ya lo que sucedió en Galveston, pese a los avisos y las advertencias de las autoridades para no exponerse, hubo quienes acudieron a la playa en medio del mal tiempo, tomaron fotos al oleaje, como si se tratara de un día cualquiera, los turistas caminaron sobre la orilla del mar para presenciar los efectos del huracán, que pudo ser devastador, afortunadamente no pasó a mayores. En el condado de Aranzas, en Texas, además de la persona que murió, de la cual ya le informábamos, hay al menos 14 personas lesionadas. Por las intensas lluvias, varias calles quedaron completamente bajo el agua, hubo reporte de daños en decenas de casas, también hubo daños en vehículos, la guardia costera envió dos helicópteros para rescatar a las tripulaciones de 13 remolcadores que se encontraban en un canal cerca de Port Aranzas, allá en Texas. En otra ciudad costera, en Rockport, en donde Harvey impactó con todo como un huracán de mucha furia, el panorama es verdaderamente devastador. Decenas de casas, negocios, escuelas y edificios públicos sufrieron graves afectaciones. El acuario de la ciudad quedó completamente destruido. El sistema de respuesta de emergencia de la ciudad se vio obstaculizado porque se perdió el servicio de telefonía celular y otras formas de comunicación. Podemos decir ahora que la ciudad más afectada en el estado de Texas es precisamente esta ciudad de Rockport. En la ciudad de Victoria, también en Texas, los fuertes vientos y la lluvia provocaron la caída de ramas, de árboles y de señales de tránsito. Un camino cerca de la costa del Golfo de Texas se vio severamente dañado, esto reitero, en la zona de Victoria. Es en Texas, pero también hubo inundaciones debido a Harvey en Louisiana. El gobernador de aquel estado, John Bel Edwards, descartó lesionados o muertos por este ciclón, informó que se esperan más daños en las zonas norte y oeste del territorio. Pidió a la gente permanecer atenta a las autoridades debido a que el riesgo permanece. Pidió paciencia a los damnificados, pues los equipos de emergencia se mantienen muy ocupados. We do have three areas of the state that remain under evacuation. We have a mandatory evacuation. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!